DJ Lore Bombas Si no me fue el ti Se me hago la pedra porque venimos bien fuerte Sin ciclo le muerto, se acabó tu suerte Ya está bien de abuso con los chavales Tus bien cojones de tres Y te colojan los malos, tú que hablas de calle Y te mueves droga en los puntos Si acaso moviste fue pa' tumbarte en la patruta Conmigo no te vale la historia Ya sé de dónde eres, sé que no eres nadie con la esponja Si no sabes todo es pa' que te mentes Tu propia mierda comerá cuando te apretes Algún día la verdad harás hasta toda la verdad Y no podrás esconder la cabeza que tiene Por lo fácil de ser uno mismo Y despertar a lo que sos distinto Como siempre te pasa delito Madura, tú me habéis dirigido Madura que me juegas, también me juegas También me juegas, también me juegas Tú me dejás, tú me dejás, tú me dejás Soldado de Dios Soldado de Dios Seré de por vida, no hay que me pueda si tú me das mal Soldado de Dios Soldado de Dios Seré de por vida, no hay que me pueda si tú me das mal Y ahí dice Adiós como por te pido Las veces que la vida ha sido injusta conmigo La suerte nunca he conocido Yo lucho con mi trabajo, por eso gris lo que crío ¿Qué voy a hacer si es así? No fue culpa mía, mucho de lo que yo sufrí Son cosas que tiene este mundo Por lo mismo es que camino y es duro Si tú sabes coger las pachas que mentes Tu propia mierda tenerá cuando te apretes Algún día la pensarás, serán toda la verdad No podrás ser que es la cabeza que tienes Por lo cual sí que ser uno mismo Y respetar a Dios que sos mi tipo Como siempre te pasa delito Madura, tú me ha vestido DJ Lore Bombas ¡Escuchá!